Roca, empresa de seguridad privada, empresa 100% colimense, vigilamos tu seguridad con profesionalismo, honestidad y calidad, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Me encuentro sobre el libramiento ejército mexicano y mire observe usted esta camioneta Toyota En la cual van 7 menores de edad en la caja, vea usted el riesgo, el peligro de conducir un vehículo de esta característica Ahí van niños de todas las edades, llevan hasta casi un recién nacido Que peligro no? Con más de 7, viene un menor adelante también mire Que gran riesgo no? El que corre, pues esta familia en este vehículo, como la ve? Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx